El presidente electo, Luis Abinader, informó este jueves que a partir de su juramentación como jefe de Estado, Kimberly Taveras será la nueva ministra de la Juventud. Además, anunció al dirigente Jesús Chubásquez para el Ministerio de Interior y Policía, el cual estará acompañado entonces de la viceministro de Gestión Social y Educación Ciudadana, Mercedes Mili Pérez Ceballos. Esta información se dio a conocer como ha sido tradición en estas primeras semanas del presidente electo, Luis Abinader, a través de la plataforma de Twitter y se apuntó también que el señor Darío Castillo Lugo estaría al frente del Ministerio de Administración Pública. Por otra parte, hay que decir que en otro tuit Abinader informó que en su gobierno el Consejo Estatal del Azúcar será fusionado con la Dirección General de Bienes Nacionales, como pueden ustedes ver ahí, y como parte de su política para eficientizar así la administración del gobierno. Abinader ofició, como dijimos, estas declaraciones todas a través de la plataforma de Twitter y en el caso específico del informe del CEA, indicó que no se venderá un metro más propiedad del Estado a particulares y que las porciones de terreno disponibles se estarían utilizando en proyectos sociales de producción y de desarrollo económico. ¡Gracias!